¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Adrónica! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maricarmen, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, va! ¡Vamos! ¡Vamos, Rosica! ¡Vale, Rosa! ¡Vamos! ¡Venga, Marla! ¡Vamos! 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 182, enhorabuena, 888, 61, cuarto de la General, 181 de Ohio, campeón. También estamos aquí, camisetas de Columbia, Delta. A tu hija no hay que la conozca. A tu hija no hay que la conozca. A tu hija no hay que la conozca. A tu hija no hay que la conozca.